Hay una información que hemos estado recopilando con usted. ¿Quiénes son esos exdiputados que aspiran a regresar a la Asamblea Nacional para este periodo 2024-2029? Vamos de inmediato, Icar, a compartirlos. Estos son, de acuerdo al sondeo y pregunta. ¿Eso fue pregunta? ¿Usted llamó directamente? Empieza a compartir. No, tuvimos la particularidad, Castalia, de llamar a uno por uno. Bueno, aquí lo tengo. Javier Ortega, del PRD, Samir Gozayne, también de este colectivo político. Iracema Dales aspira también a regresar. Ella es hoy día gobernadora en la provincia de Colón. María del Carmen Delgado, del PRD, también está aspirando a regresar a la Asamblea. Vamos a hacer otro repaso. Del partido panameñista, exdiputados del panameñismo que aspiran a regresar. José Luis Varela, Luis Barría, Jorge Iván Arrocha, Miguel Salas. A todos ustedes los llamó Icar, ¿verdad? Para preguntar y confirmar en efecto. Bueno, sí, pero hay un... A ver, te explico, Castalia. Hay como un rumrum político en los corrillos, en la figura de Miguel Salas. Bueno, exdiputados. Todavía es miembro del panameñismo, pero se habla supuestamente, supuestamente que correría como para volver a las legislativas, pero no a través del partido panameñista, supuestamente. Ven, cambios democráticos, figuras fuertes, fuertes y que bueno que aspiran también a regresar. Mariela Vega, Carlos Tito Afú. Sí. Manuel Cohen también aspira a regresar. ¿Usted conversó con don Carlos Tito Afú? Conversamos, conversamos y por supuesto dice que ya ellos están caminando. Bueno. El día uno está caminando y están también, como se dice, ajustando, afinando para lograr esta candidatura y que obviamente cada uno de sus circuitos, su pueblo, le dé ese voto, Castalia. Bueno, y a través de la nueva propuesta partidaria de Realizando Metas, que es el partido del expresidente Ricardo Martinelli, los exdiputados que aspiran a regresar bajo esta bandera serían Gabriel Soto y Noriel Salerno. Icar. Sí. Recuerden que Gabriel Soto en el quinquenio pasado estuvo representando al partido panameñista, por Arraiján. Así es. Y Noriel Salerno también de cambio democrático. Y exdiputados que regresan o quieren regresar a la asamblea por el partido Alianza, José Muñoz Molina y la independiente Ana Matilde Gómez, quien aquí en Noticias AM anunciará hace un par de semanas sus aspiraciones a regresar a la asamblea nacional. Icar. Sí, mira, aquí en el caso de Alianza, recordemos, es un partido nuevo constituido, legalmente constituido. Lo preside precisamente el diputado Muñoz Molina, quien presidió el legislativo también y que militó en varios partidos políticos y en la cual también muchos sectores han cuestionado la cantidad de dinero que la pasada administración del presidente Martinelli manejó el legislativo bajo su égida. Bueno, y está también la independiente Ana Matilde Gómez, ya lo acaba de decir semanas atrás, que está ya con nosotros en Noticias AM, que pretende volver al ruedo político también para trabajar desde adentro. El tema de lo que asegura ella son las inconsistencias de un sistema electoral. Sí. Gracias, Icarreyes. En todos aspectos, por supuesto. Interesante información que compartimos hoy, esta mañana, que se instala también este nuevo periodo legislativo.